De manera muy lamentable, varios y unos cuantos inadaptados que luego se masificó, porque, bueno, yo ya, la verdad que yo estuve hasta un rato antes, después ya me había retirado, ya no estaba ahí en el momento que sucedió, pero según lo que me informa no solo la policía, sino también nuestra gente del municipio que estaba ahí, inspectores y otra gente en general del pueblo, que bueno, comenzó primero con una pelea entre unos, algunos, una fracción con otra, bueno, la policía pudo intervenir, disipar, y luego se generó ya un esquema un tanto generalizado que hubo que frenar, por supuesto, el evento, porque la cuestión ameritaba, y además la gran intervención, en esto tengo que destacar, la gran intervención de la policía de la provincia del Chaco, que actuó con todos los elementos que eran necesarios llevarlo adelante, además de balas de gomas, estruendo, gases lacrimógenos, también fue requerido la montada, bueno, estaba previsto todo para el evento, no solo todo el personal policial de Presidencia de la Plaza, del departamento, Presidencia de la Plaza, la policía rural, el bombero, sino también había refuerzo, gracias a Dios, ya se previó refuerzo de Unidas y de otras localidades de alrededor, dado la magnitud del evento, así que la verdad que en ese sentido agradecer también al jefe de la policía de la provincia, porque desplegó ya este dispositivo, previendo que es posible incidente, que de hecho ocurrió lamentablemente, gracias a Dios, no hubo nada, no hubo que lamentar nada grave, pudo haber sido grave sin duda, pero la intervención de la policía permitió que se eviten cuestiones que puedan trascender de mayor envergadura. Intendente, obviamente que allí en Plaza todos se conocen, ¿estamos hablando de bandas antagónicas, de personas conocidas ahí en el pueblo? Y como bien decía, acá todos nos conocemos, la verdad que algunos hasta, llama la atención que no son ni siquiera de pelear algunos, según lo que, y otros, que bueno, la verdad que la policía pudo actuar muy bien. Yo, varios detenidos, muchos detenidos, están detenidos hoy, me pasan ahí informes, ya lo tiene a cargo no solo la policía, sino las jueces ahí para la disposición de las cuestiones. También sabíamos que, según me informa la policía, que reclamo de los familiares por las detenciones y demás, pero obviamente la policía también actuó y tiene que actuar y está muy bien que así lo sea.